bienvenidos a un nuevo vídeo el primero de 2023 en esta ocasión te hablaré un poco de algunos destinos muy particulares dentro de mi país méxico donde vamos a encontrar todo tipo de atractivos todo tipo de justificaciones para darnos una buena escapada por alguno de los mejores cinco pueblos mágicos que tenemos aquí en el país antes de pasar propiamente al listado para conocer estos pueblos vamos a hablar un poquito de qué es un pueblo mágico aquí en méxico contamos con un programa de promoción turístico por parte de la secretaría de turismo este programa se encarga de otorgar este nombramiento a algunos destinos que se han encargado de la protección y la preservación de la riqueza natural histórica cultural de algunos destinos es por ello que vamos a encontrar pueblos mágicos que están completamente dedicados a ecoturismo a disfrutar de la naturaleza mexicana mientras que hay otros que dependen enteramente de su legado histórico la preservación del mismo y obviamente su celebración el programa fue creado a finales del 2001 y a la fecha se han sumado 132 localidades que ostentan este nombramiento y si hasta cierto punto es un poco controversial que algunas de las localidades inscritas en este programa hayan recibido este tipo de nombramientos pero al final lo que importa es un poco la preservación de este legado que estas comunidades están manteniendo y pues de qué manera pueden presumirlo ante el mundo y es por eso que en este vídeo quiero presentar aquellos que yo considero muy de manera particular son los cinco destinos imperdibles aquellos que más me llaman la atención y que yo considero son más imperdibles o simplemente que no reciben suficiente promoción turística y que en lo particular yo los invito encarecidamente a que vayan por allá y obviamente yo me sumo con todo el gusto del mundo para poder visitar los siguientes destinos así que vayamos a ello comencemos por el que probablemente sea el menos conocido de este listado y es que sobre el cauce del río palizada en campeche vamos a encontrar la comunidad del mismo nombre palizada la perla de los ríos llegar hasta este pueblo es ya en sí mismo una aventura prácticamente tenemos la opción de llegar por tierra que es yo creo la menos pintoresca la menos recomendable y la otra es recorrer justamente el sendero el cauce del río palizada que nos llevará hasta ciudad del carmen donde este río llega al golfo de méxico y justamente las grandes riquezas de minerales y nutrientes que trae el río desde tierra adentro desembocan en el mar durante todo este sendero vamos a encontrar un montón de belleza natural aves animales varinos en específico un animalito que es muy característico de esta región y que eres muy afortunado si te lo encuentras es el manatí entonces a mí me parece muy curiosa la manera en la que desde antes de llegar al pueblo mágico de palizada en campeche vamos a poder tener un paseo sumamente bonito rodados de belleza natural y que en particular me llama muchísimo la atención toda esta zona del país de igual manera ya llegando al pueblo de palizada vamos a encontrarnos una comunidad bastante tranquila amena alegre muy amable que todas las personas que conozco que han ido para allá me han traído muy buenos comentarios muy buenas recomendaciones vamos a encontrarnos un malecón local obviamente orillas del río palizada sumamente bonito que está en contacto bastante cercano con lo que es este cuerpo de agua y obviamente las actividades que de él derivan la pesca los paseos el turismo y el mismo transporte entre los miembros de la comunidad arquitectónicamente palizada es también un pueblo sumamente colorido bello ahí vamos a encontrar una reproducción incluso de la estatua de la libertad y por supuesto como buen pueblito del interior del país casi casi como un pueblito de montaña vamos a encontrar estas cajas de teja francesa teja roja muy bonitos a mí en lo particular me llama muchísimo la atención yo espero poder estar visitando palizada lo más pronto posible y en lo que llegue ese momento yo te lo dejo aquí como la recomendación número 5 de los mejores pueblos mágicos para visitar aquí en méxico palizada campeche como número 4 vamos a irnos al que fue el primer pueblo mágico de méxico huasca de ocampo esta comunidad de las montañas del estado de hidalgo muy cerquita tanto de mi hogar en la ciudad de como de la ciudad de méxico es bastante mejor conocido por ostentar y ser el lugar donde reside una de las maravillas naturales de méxico los prismas basálticos estas formaciones que fueron formadas por un enfriamiento sumamente rápido de lava volcánica que en alguna erupción de hace muchísimo tiempo se dio lugar y que hoy en día nos dejan postales bastante bonitas en un parque que si bien es un poco pequeño no deja de maravillar a todos aquellos que llegamos de visita como buen pueblito de montaña aquí vamos a poder explorar un poco de la belleza que tiene esta región del país en lo alto de la región serrana y donde vamos a conocer un poco del bonito ambiente que encontramos en los bosques del centro de méxico obviamente también huasca de ocampo en su momento fue hogar de uno de los personajes más acaudalados de la nueva españa el antiguo conde de regla tenía aquí varias haciendas que hoy en día están abiertas al público que podemos visitar e incluso podemos quedarnos en ella ya sea para asistir a eventos o simplemente para descansar y disfrutar de un poco del encanto local visitar las haciendas en huasca es una opción tremendamente bonita entonces yo lo recomiendo y también para aquellos que buscan aventuras un poco más mágicas esta comunidad está vinculada con la magia de los duendes muchos creyentes mucha gente que cree en este lado de la magia y las energías asisten también a los mágicos bosques de huasca de ocampo así que pueblito mágico número 4 el primer pueblo mágico de méxico huasca de ocampo en hidalgo para aquellos que me hayan acompañado en el canal van a reconocer que el pueblo número 3 es uno de mis favoritos uno de los destinos más singulares y que a mí en lo particular me agrada bastante es sumamente tranquilo muy pintoresco y específicamente en temporada de lluvias te rompe un poco el esquema y los preconceptos que tienes sobre el estado en el que reside álamos sonora el tesoro de la sierra madre occidental es famoso por haber sido la capital del estado de occidente esta formación geográfica que abarcaba el estado de sonora sinaloa y arizona y que era famosa y acaudalada debido a las ricas minas que se encontraban en la región la arquitectura de este pueblo mágico es sumamente encantadora el pasado colonial que refleja es bastante pintoresco y vamos a poder encontrar sus muchísimos portales de una manera bastante bonita aquí se come bien la gente es sumamente amable y el entorno es bastante seguro entonces dentro de lo que cabe en esta parte del país es una de las mejores opciones para conocer si queremos adentrarnos en la cultura y el legado histórico que tiene álamos vamos a conocer lugares como el cementerio obviamente el mismo centro la casa donde vivió maría félix que hoy en día también es un hotel y por supuesto si queremos estar más en sintonía con la naturaleza mi opción predilecta es visitar parque la colorada y hoy en día encontramos una reserva bastante bien mantenida muy bonita senderos sumamente bien mantenidos que especialmente durante el calor sonorense nos van a servir muchísimo para poder seguir nuestro sendero explorar a nuestras anchas todo lo que queramos ver de las vistas que se dan en la sierra sonorense y justamente encontrar el camino de vuelta para lo que seguramente es una escapada espectacular álamos en sonora es el pueblo mágico número 3 que yo te recomiendo visitar en méxico para todos mis compatriotas todos los mexicanos hemos escuchado la siguiente expresión pero para aquellos que nos escuchan de otras partes conozcan el ay papantla tus hijos vuelan y es que es cierto en el medio del calor y del bosque subtropical del estado de veracruz también bastante cerca de mi casa encontraremos un pueblo mágico que desde que vamos llegando va a oler a vainilla hace muchísimo calor pero el dulce aroma que nos reciben en sus valles y las montañas es parte de lo que hacen de papantla la ciudad que perfuma al mundo papantla se encuentra muy cerca de uno de los sitios arqueológicos más bonitos y monumentalmente visualmente estéticamente espectaculares la pirámide de los nichos en el tajín famoso por el espectáculo musical que se celebra aquí de manera anual cumbre tajín vamos a encontrar también que papantla rescata muchísimo del legado del imperio totonaca de la región del totonacapan y que obviamente esto se ve reflejado en el rito más famoso de papantla los voladores todos hemos visto aquellos danzarines que se suben a una torre bastante alta y empiezan a dar círculos en el aire mientras tocan música invocan a los vientos y obviamente le piden el respeto tanto a la tierra como a los dioses eso son los voladores de papantla que obviamente antes de que existiera una ciudad de papantla un estado de veracruz un estado de puebla y que hoy en día desde cuetzalán en puebla hasta más adelante de papantla se celebra y se mantiene viva esta tradición hoy en día es una de las actividades y los ritos más asociados con méxico como tal y justamente esto se origina de papantla uno de los atractivos que también especian un poco el encanto que podemos encontrar aquí en papantla es que se encuentra bastante cerca de costa esmeralda una región de veracruz donde encontramos algunas de las mejores playas del centro y norte de este estado que es bastante largo bastante amplio sobre el golfo de méxico así que miren podemos pasarnos un tour de vainilla algo dulce bonito de ahí nos vamos a conocer el legado de los totonacas y mientras admiramos a los voladores vamos a emprender un poco el camino para llegar a la playa y olvidarnos de todo así que es por esto que papantla entra como mi recomendación número 2 de los mejores pueblos mágicos para visitar aquí en méxico papantla veracruz teniendo 132 pueblos mágicos repartidos por méxico allá verán mi mapa de los que ya he conocido hay obviamente muchísimos otros sitios que valen la pena y que por la naturaleza de este vídeo no puedo mencionar si no nos tardaríamos 6 horas fácil pero al menos te puedo dejar un pequeño adelanto con las siguientes menciones honoríficas de lugares que yo creo que también vale muchísimo la pena visitar Tulum en Quintana Roo una entrada algo controversial por el consenso general entre los mexicanos de que es un lugar un poco gentrificado que no tiene propiamente experiencias auténticas pero que las playas, los cenotes, el sitio arqueológico y el ambiente en general valen muchísimo la pena en mi experiencia Huamantla Tlaxcala en las faldas del volcán extinto de la Malinche se encuentra este pueblo mágico tlaxcalteca específicamente la fiesta y el espectáculo que encontramos en la noche donde nadie duerme y sus monumentales tapetes de acerrín nos muestran un poco de la larga tradición que este pueblo ha tenido dentro de la región del país y junto con su legado gastronómico y pulquero además de cierta afición a la tradición taurina es lo que le destacan de los alrededores Cuetzalán Puebla el pueblo de las montañas favoritos de muchísimos poblanos prácticamente tiene los mismos atractivos que Papantla cuenta con calles empedradas una arquitectura sumamente bonita que rescata el legado histórico que ha vivido este pueblo y donde también encontraremos un montón de bendiciones naturales el crecimiento natural de las orquídeas el rito de los voladores y la calidad de la gente y obviamente la belleza y el sabor de su café hacen de este un pueblo que también no te puedes perder Maní, Yucatán esto lo visitamos a inicios del año pasado fue uno de los grandes highlights de nuestro viaje a Yucatán donde en este pueblo rescatan buena parte del legado maya encontramos abeja melipona encontramos cenotes con leyendas bastante interesantes una arquitectura colonial también bastante bien preservada y donde vemos como este sincretismo está viviendo hoy en día en el estado de Yucatán donde las nuevas costumbres se mezclan con el legado maya y colonial forman una identidad nueva para los yucatecos el fuerte Sinaloa otra de las antiguas capitales del estado occidente así como Álamos esta comunidad empezó como justamente un fuerte militar y que poco a poco fue ganando una identidad propia uno de los mayores atractivos aquí es hacer contacto con la cultura lloreme y obviamente encontrarnos un poco de legado histórico e incluso las leyendas que han surgido con el paso del tiempo podemos visitar una montaña con petroglifos un refugio de venados bastante simpáticos e incluso vivir la leyenda de El Zorro un personaje que aunque tiene su origen en la literatura americana tiene sus raíces que se pueden trazar hasta nuestro país y justamente en el fuerte Sinaloa vamos a encontrar un lugar que dicen es el lugar donde nació la persona que inspiró esta leyenda dentro de unas semanas te voy a hablar un poquito más sobre ello así que quédate al pendiente Taxco Guerrero un pueblo no solo minero sino que son auténticos artesanos de la plata sus bellas calles empedradas y sus edificios barrocos, coloniales son una de las postales más pintorescas y bonitas que vamos a encontrar en el estado de Guerrero al menos en el plano cultural porque naturalmente hay muchísimas bellezas en este estado la rica tradición católica especialmente durante la celebración de la Semana Santa han hecho que Taxco sea uno de esos rincones que toda la gente aquí en el centro del país tenemos bastante bien identificado como un destino al que todos queremos ir aunque nuestras carteras puedan peligrar y de repente volamos con muchísima plata y así llegamos al número uno el vencedor el pueblo mágico más imperdible que en mi opinión tenemos aquí en México es trampa realmente son dos entradas pero que están suavemente cerca pertenecen al mismo circuito y obviamente aquí este es mi video así que pues ni modus en esta entrada vamos a encontrar Zinzunzan y Pátzcuaro en Michoacán Zinzunzan es otra de las capitales de los antiguos imperios prehispánicos que se situaron en México y que justamente se encuentra a orillas de un lago legendario vamos a ver que la leyenda dice que aquí a orillas del lago de Pátzcuaro es donde encontraremos el punto de regreso de las almas que cuando morimos volvemos a este lago para iniciar nuestra segunda vida la celebración del día de muertos ha sido declarada aquí en esta región de Pátzcuaro, Zinzunzan y los alrededores de este lago patrimonio cultural e intangible de la humanidad en la misma región encontraremos un montón de zonas arqueológicas talleres de artesanía la famosísima isla de Janitzio que también es uno de estos sitios de donde se rescata buena parte del legado ancestral de los purépechas y su vínculo hacia la celebración del día de muertos y por supuesto el inmenso legado de la arquitectura colonial que tienen los alrededores aquí vamos a ver cómo conviven las tradiciones purépechas el legado colonial y la nueva identidad de la modernidad michoacal así que es uno de los sitios más mágicos en mi consideración aquí en México por lo mismo es la región con los pueblos mágicos número uno aquí en el país y pues bueno con eso terminamos el primer vídeo de este 2023 a partir de la próxima semana vamos a estar compartiendo algunos otros viajes que hemos hecho por algunas de estas regiones que acabamos de mencionar y a partir de ahí comenzaremos con el contenido del año ha sido sumamente difícil seleccionar las entradas de este vídeo porque teniendo 132 pueblos mágicos y un montón de otras comunidades que ni siquiera están consideradas dentro de este programa turístico simplemente hay muchísimos destinos pero no me quedo con este listado también ustedes gente viajera díganme qué me faltó cuál pueblo mágico no mencioné cuál es el imperdible para ustedes o incluso aquellos menos justificados la selección de los pueblos mágicos es un tema controversial aquí en México porque hay muchas comunidades que de repente como que son demasiado pequeñas destacan en una sola cosa y a menos que sea una fiesta por temporada realmente el resto del año no hay mucho movimiento no hay mucho turismo entonces diganme también si hay algún pueblo mágico que simplemente no les compartió esa magia que debería tener déjenme en los comentarios de mientras yo me despido no sin antes recordarte que por favor si te ha gustado este vídeo y quieres acompañarme en mis otros muchos viajes por México y el mundo suscríbete al canal no te olvides de dar me gusta dejarnos un comentario y compartir en redes sociales sin más por el momento excelente inicio de año feliz 2023 hay que escaparnos mucho gente viajera y pues bueno gracias por vernos